Cuando estoy a punto de salir a buscarte, me miro en el espejo y me digo que no. Es mejor que no, porque es volver a lo mismo de siempre, dos horas de placer, veintidós de escucharte, joder, joder y joder, hasta más no poder, es mejor que no, es mejor que no. Cuando estoy a punto de volver a llamarte, me miro en el espejo y me digo que no, me digo que no, es mejor que no, porque es pensar un hermoso cujín, sabiendo que adentro hay un feo puerco espín, es mejor que no, es mejor que no. Más vale pájaro en mano, me dijo un paisano, que cueste el placer, por eso consulto al espejo, oigo su consejo, hay que agradecer. Más vale pájaro en mano, me dijo un paisano, que cueste el placer, por eso consulto al espejo, oigo su consejo, hay que agradecer. Más vale pájaro en mano, me dijo un paisano, que cueste el placer, por eso consulto al espejo, oigo su consejo, hay que agradecer. Más vale pájaro en mano, me dijo un paisano, que cueste el placer, por eso consulto al espejo, hay que agradecer. Gracias. 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 Gracias.